Ahí está. Bueno, ok. Entonces, el tema de la clase de hoy se llama Métodos Numéricos de Integración de Ecuaciones Diferenciales. Esta es una clase, esta es una clase, esta es una clase importante para todos aquellos que les gusta el trabajo, cómo trabajan los software de ingeniería estructural, cómo trabajan los software específicamente de dinámica, cómo analizan los programas, cómo analizan los programas de análisis estructural o de ingeniería estructural en general, un problema de dinámica estructural. Entonces, vamos a ver diversos métodos, diversos métodos numéricos de integración de ecuaciones diferenciales. Ese es el tema de la clase. Vamos a, en clases que siguen, vamos a hacer alguna aplicación de estos métodos, pero en la clase de hoy lo que vamos a estudiar es la generalidad de un grupo de métodos numéricos que utilizan los software de ingeniería estructural. Cómo resuelven el problema los software. Eso es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Entonces, para eso es importante, pues, el estudio de métodos numéricos. Entonces, la referencia bibliográfica básica para la clase de hoy es el capítulo 5 del Chopra. A ver, por favor, tomen nota. Capítulo 5 del Chopra. Ese capítulo 5 del Chopra se llama evaluación numérica de la respuesta dinámica. Ahí, ahí pueden encontrar gran parte de la información que vamos a ver hoy. También pueden ver el libro de Mario Paz. También pueden ver el libro de dinámica estructural aplicada al diseño sísmico. Y entonces, en general, cualquier libro de dinámica estructural aborda diversos métodos numéricos de integración de ecuaciones diferenciales. Entonces, veamos cuál es el origen del problema y cómo, por qué se utilizan los métodos numéricos. A ver. Entonces, muestro aquí una diapositiva que vimos en clase anterior, en la cual se muestra un sistema estructural con un grado de libertad. Un grado de libertad. Y está sometido a la acción de un movimiento sísmico. Está sometido a la acción de un movimiento sísmico. Entonces, un movimiento sísmico, un movimiento sísmico es equivalente a tener, entonces, un movimiento del terreno representado por X sub G. Este es el desplazamiento del terreno respecto a un sistema de referencia. Y tenemos también un X sub T, que es el desplazamiento de la masa respecto a la base de la edificación. De manera que, si sumo el desplazamiento del terreno más el desplazamiento de la masa respecto a la base, obtengo un desplazamiento total. Aquí está. Ahí está el acotado. Ese desplazamiento total tiene un par de componentes, ¿no? Ok. Entonces, lo que habíamos estudiado, pues, es que este sistema que está sometido a, este sistema estructural que está sometido a un movimiento en el terreno, entonces, queda sometido, pues, a la siguiente ecuación diferencial, M por X total, punto, punto, más C por X, punto, más K por X. Pero como esta aceleración total tiene dos componentes, que son la aceleración del terreno y la aceleración de la masa respecto a la base del edificio, entonces, significa que podemos sustituir la suma de estos dos componentes, podemos sustituir la suma de estos dos componentes en este término, ¿no? Porque este término es igual a la suma de estos dos, ¿no? Entonces, si hacemos eso, aquí está la sustitución, ahí está la sustitución, y entonces resulta que la ecuación diferencial que gobierna el movimiento relativo de la masa respecto a la base es este, esta ecuación diferencial, ¿ok? M por X, punto, punto, más C por X, punto, más K por X, igual a menos la masa por la aceleración de la gravedad. Esto ya sabemos que resulta, pues, en una vibración forzada con amortiguamiento, en este caso, ¿ok? Y esa es la ecuación diferencial que gobierna el movimiento de la masa respecto a la base. Aquí está, es esto que está aquí. Entonces, resulta, muchachos, pues, que la carga P de T es igual, en este caso, a menos la masa por la aceleración de la gravedad. Esa es la carga dinámica. Esa es la carga dinámica. Entonces, la conclusión era que la solución de un problema sísmico es idéntica a la de un sistema estructural que tiene su base fija y una fuerza P de T igual a menos M por la aceleración de la gravedad, que está aplicada a nivel de techo de la estructura. Resulta, entonces, que esa carga dinámica, que es equivalente a menos M por la aceleración de la gravedad, es muy difícil expresarla en términos matemáticos. Entonces, el movimiento del terreno es un movimiento arbitrario. Es un movimiento que difícilmente, difícilmente puede ser expresado en una ecuación matemática. O sea, no es como los ejercicios que vimos anteriormente, en los cuales decíamos, dada una carga dinámica de tipo armónica, igual a P sub cero por el coseno de omega por T. Esa es una expresión matemática clara, expresada en términos de coseno. Entonces, la carga dinámica está expresada, en ese caso, en términos de coseno y es una carga armónica. Ok, pero no es igual a un movimiento sísmico. Durante un movimiento sísmico es difícil tener una expresión matemática para el movimiento del terreno. Entonces, lo que tenemos son cargas dinámicas expresadas de forma arbitraria. Esa palabra es importantísima. Es una carga dinámica expresada de forma arbitraria. Ok. Profundicemos entonces. Cuando PDT varía arbitrariamente con el tiempo, o el sistema estructural incursiona en el rango inelástico, es decir, se está comportando de forma no lineal. Entonces, no es posible una solución analítica o clásica de la ecuación diferencial como la que hemos estado realizando hasta el momento. Si ustedes recuerdan, entonces, si ustedes recuerdan, lo que hemos hecho en las clases anteriores es, dada la ecuación diferencial, la hemos resuelto de una forma clásica. ¿Qué significa resolver la ecuación diferencial de forma clásica? Si es una vibración forzada, sin amortiguamiento, por ejemplo, o con amortiguamiento, entonces ya sabemos que la solución X tiene que estar formada por una solución complementaria más una solución particular. Luego hay un tratamiento matemático para encontrar todas las constantes asociadas. Esa forma en que lo hemos hecho en clases anteriores se le llama un método clásico de solución de la vibración forzada con amortiguamiento o sin amortiguamiento. Solución clásica o solución analítica. Cualquiera de los dos términos son los mismos. Ok. Pero, ¿cómo podíamos hacer ese tratamiento matemático? Lo podíamos hacer porque la carga dinámica, conocíamos una fórmula matemática para la carga dinámica. Pero ahora no vamos a conocer una fórmula matemática porque P de T, ahora con el movimiento del terreno, está variando arbitrariamente en el tiempo. Ok. ¿Qué pueden ser ejemplos de cargas arbitrarias? A ver, puede ser una excitación en la base. Claro, una excitación en la base es un movimiento sísmico. Ok. Un movimiento sísmico, uno no sabe si viene en la dirección norte-sur, si viene en la dirección este-oeste, o en qué dirección viene. Ese es un movimiento del terreno de forma arbitraria. Pero también puede ser una excitación por impulsos. O también puede ser una excitación arbitraria propiamente dicha. Veamos entonces. Entonces, ¿qué es una excitación por impulsos? ¿Cuál es el ejemplo clásico de una excitación por impulso? Es una explosión. Una edificación que está sometida a una explosión es un ejemplo de una carga dinámica que está sometida a una carga dinámica debido a impulso. Entonces, un impulso es una fuerza no periódica aplicada súbitamente en un tiempo pequeño. Entonces, aquí está el gráfico de una carga impulsiva. Entonces, observen, en un tiempo T' y en un lapso de T diferencial de tiempo, aquí está la explosión que tiene lugar, que afecta a la estructura. Este es un impulso, es una carga impulsiva, porque es una fuerza que no es periódica y está aplicada súbitamente en un tiempo muy pequeño. La duración de la fuerza es corta. Entonces, esta es la carga dinámica aplicada súbitamente en un tiempo corto. Esto representa este rectángulo vertical. Y esta es la respuesta del sistema estructural. Entonces, dado esa explosión, entonces el sistema comienza a oscilar de esta manera. Esta es la respuesta de la estructura ante la carga dinámica. Esta respuesta está en términos de desplazamiento, X. Porque tengo X en el eje vertical. Entonces, esta es la respuesta del sistema en términos de desplazamiento. Entonces, yo quisiera saber, una vez que han transcurrido algunos segundos, un tiempo T, ¿verdad? Algunos segundos, ¿cuál es la respuesta del sistema? ¿Cuál es el desplazamiento del sistema? Entonces, la respuesta se puede expresar en términos de desplazamiento o en términos de velocidad, si lo que grafico en el eje vertical es la velocidad o en términos de la aceleración, si lo que se grafica en el eje vertical es la aceleración. Entonces, este es un primer ejemplo, pues, de una carga impulsiva. Pero también tenemos, pues, este otro tipo de carga, una excitación arbitraria. La excitación arbitraria es la más común en el diseño de estructuras. ¿Ok? Ojo con esto, es la más común en el diseño de estructuras. No tiene una expresión matemática que la defina. Eso es lo básico de una carga arbitraria. No tiene una expresión matemática que la defina. Por ejemplo, el movimiento sísmico es una carga totalmente arbitraria. También la carga de mareas, es decir, la carga de olas que están actuando sobre una estructura. La carga de las olas que están actuando, por ejemplo, sobre las bases de un puente. O que están actuando sobre una plataforma marina, por ejemplo. Es carga de marea que se expresan en términos de carga dinámica de tipo arbitraria. ¿Ok? Entonces, una carga arbitraria está compuesta por una serie de impulsos sucesivos de corta duración. Entonces, dado que ya vimos que es un impulso, que es una carga no periódica, aplicada en un tiempo muy corto. Entonces, observen, esta es la forma de la carga arbitraria. Cualquier forma tiene esta carga PDT. ¿Ok? Aquí tengo en el eje horizontal el tiempo, y en el eje vertical tenemos la carga dinámica P. Y esta es cualquier forma de una carga dinámica PDT. ¿Ok? ¿Cómo haría la carga en función del tiempo? Entonces, podemos considerar que esa carga se puede expresar por impulso pequeño a todo lo largo del tiempo. Aquí tengo un impulso, otro impulso, otro impulso, otro impulso particular en un tiempo DT. Y entonces, la carga arbitraria está formada por distintos impulsos a lo largo del tiempo. ¿Ok? Ese es importante porque estoy viendo la base, entonces, del método, ¿cómo vamos a aplicar el método numérico? ¿Ok? Ahí tenemos eso. Entonces, dado lo anterior, pues, entonces ahora están viendo esta diapositiva que se llama integración de ecuaciones diferenciales. Integración. Y métodos paso a paso en el tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, pues, cómo, vamos a ver otra manera de resolver la ecuación diferencial. Otra manera de resolver la ecuación diferencial cuando la carga que está en el miembro de la derecha tiene una forma arbitraria. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo. Muy bien. Entonces, estos métodos paso a paso en el tiempo. Métodos paso a paso en el tiempo. Eso es básico porque cuando uno está viendo, cuando uno está viendo qué buscar en el libro de la ecuación estructural, busquen algo que diga métodos paso a paso. ¿Ok? Entonces, métodos paso a paso se refieren a métodos numéricos para resolver una vibración forzada con o sin amortiguamiento cuando la carga PET tiene una forma arbitraria. Entonces, aquí, aquí está la definición, pues, los métodos paso a paso son métodos que se utilizan para calcular la respuesta dinámica de sistemas lineales y no lineales. En general, vamos a clasificar los métodos en tres grandes grupos. A ver, en tres grandes grupos. Métodos que están basados en la interpolación de la carga dinámica. Interpolación de la carga dinámica. ¿Ok? Entonces, es un método, o un grupo de métodos. Observen, a ver, hagamos la aclaración. Dentro de cada una de estas tres clasificaciones, uno, dos y tres, es, existen diversos métodos. ¿Ok? Entonces, los métodos basados en la interpolación de la carga dinámica, son métodos en los cuales la carga dinámica se considera que está formada por impulsos. ¿Verdad? Y entonces, vamos a resolver la ecuación diferencial en cualquier instante de tiempo T. En cualquier instante de tiempo T. ¿Ok? Puede ser en un tiempo T sub i, o en un tiempo T sub i más uno. Veamos de qué manera. Entonces, el primer grupo de métodos son métodos basados en la interpolación de la carga dinámica. Un segundo grupo de métodos son métodos basados en expresiones de diferencia finitas para la velocidad y aceleración. De este, de este gran grupo de métodos, un método muy familiar, muy conocido, es el método de la diferencia central, que también se le llama método de las diferencias centrales. ¿Ok? Entonces, en la literatura, ustedes buscan cualquiera de los libros de dinámica estructural y ahí van a encontrar algo que se llama método de la diferencia central. También se le llama método de las diferencias centrales. Y es un método que se puede utilizar para sistemas estructurales lineales o no lineales. ¿Ok? Lineales o no lineales. Y también para sistemas estructurales con uno o con n grados de libertad. Aquí está otro método, el método de Hobart. Y el tercer grupo, el tercer gran grupo de métodos, son los métodos que están basados en la variación de la aceleración. ¿Ok? Aquí, dentro de este grupo, tenemos varios métodos. ¿Cuáles son esos varios métodos? El método beta de Neumark, un método muy popular, utilizado en software de ingeniería estructural, para calcular la respuesta dinámica de un sistema estructural ante una carga arbitraria. Entonces, el método beta de Neumark es una familia de métodos que fueron desarrollados originalmente en 1959 por este ingeniero de apellido Neumark. Nathan Neumark se llama. Se llamó, ¿verdad? Nathan Neumark, un profesor de la Universidad de Illinois, que en 1959 propuso una familia de métodos. Entonces, él se hizo muy popular. Él es un ingeniero que se caracterizó por sus contribuciones a la ingeniería sismo resistente y a la dinámica estructural en particular y propuso esta familia de métodos y se quedó con el nombre de método beta de Neumark. Pero, en realidad, dentro del método beta de Neumark existen varios métodos. Ya vamos a ver cómo se diferencian esos métodos. Dentro de esos métodos tenemos el método de la aceleración constante o método de aceleración promedio, el método de aceleración lineal y el método de Fox y Goodman. En dependencia, estos nombres que toman estos métodos dependen del valor que le asignemos a este factor, a este parámetro beta. Es un parámetro dinámico del método numérico. Pero no es el único método basado en la variación de la aceleración. Tenemos estos otros dos. Por ejemplo, el método theta de Wilson, del profesor Edward Wilson, que propuso este método que está basado en la variación de la aceleración entre dos instantes de tiempo. Entre un tiempo t sub i y un tiempo t sub i más uno. Entonces, cuando aquí dice métodos basados en la variación de la aceleración, nos estamos refiriendo a que hay un supuesto de que la aceleración varía de alguna manera entre un tiempo t sub i y un tiempo t sub i más uno. Ok. Pero no solamente eso. Dos métodos beta de Neumark, el método theta de Wilson y el método de Hilbert Hughes-Taylor. Este es otro método también. Este es otro método también utilizado para calcular la respuesta dinámica bajo un enfoque numérico. Entonces, existe una gran literatura, muchachos, una gran literatura sobre métodos numéricos. Y sobre los métodos numéricos es que trabajan los softwares de ingeniería estructural. Entonces, recuerden que su clase de análisis numérico es que un método numérico se caracteriza por tres, tiene tres características relevantes. La precisión, la estabilidad y la convergencia del método. ¿Ok? Precisión, convergencia y estabilidad del método. Y son métodos que se prestan a ser programados. A ser programados. Entonces, si ustedes programan en un lenguaje de programación, sea Pascal, sea Visual Basic, sea, por ejemplo, Matlab. El Matlab es un lenguaje de programación ampliamente utilizado para programar los métodos numéricos. ¿Ok? Entonces, eso también es, muchachos, una ventaja para ustedes si ustedes pudieran programar. ¿Verdad? Programar. Eso es importante, la programación. Porque uno toma un cualquiera de estos métodos, cualquiera de estos métodos y uno lo puede programar. ¿Verdad? Como que si fuera un método numérico de los métodos que estudiamos en las clases de análisis numérico que se prestaban a ser programados. Igual, todos estos métodos se prestan también a ser programados en un lenguaje de programación. Por ejemplo, Matlab. ¿Verdad? Ese es uno de ellos. Ok. Entonces, aquí está pues esta diapositiva que resume, que resume varios métodos numéricos para evaluar la respuesta dinámica de un sistema ante una carga dinámica de cualquier tipo. ¿Verdad? En este caso, lo estamos aplicando para cargas dinámicas de tipo arbitraria. Ok. Entonces, recapitulo métodos basados en la interpolación de la carga dinámica. Métodos basados en expresiones de diferencias para la velocidad y aceleración. De los cuales están estos dos como representantes de este grupo. y están también varios métodos basados en la variación de la aceleración. ¿Verdad? De estos, ¿cuáles son los más utilizados? Bueno, los más populares, los más utilizados en software de ingeniería estructural son los métodos basados en la variación de la aceleración. Pero también el método de la diferencia central es ampliamente utilizado. Ok. Entonces, dicho eso, pues aquí hay unas características generales de los métodos numéricos. Aquí están. Son métodos utilizados para calcular la respuesta dinámica en sistemas estructurales lineales y no lineales. Se utilizan para sistemas que tienen un grado de libertad o para n grados de libertad. Ok. Entonces, podemos tener, por ejemplo, el método beta de Newmark aplicado a sistemas con un grado de libertad o con n grados de libertad. Igual, el método de la diferencia central para un grado de libertad o para n grados de libertad. Ok. Entonces, esos métodos se incorporan en una gran cantidad de software de análisis estructural. Claro, entonces uno en un software uno puede, por ejemplo, escoger el método con el que uno quiere evaluar la respuesta dinámica. Cuando uno quiere evaluar la respuesta dinámica significa, yo quiero saber cómo va a responder la estructura en términos de desplazamiento, en términos de velocidad o en términos de aceleración. Eso es evaluar la respuesta dinámica. Y aquí está uno de los métodos más populares, ¿verdad? Que decía, el método beta de Newmark. Este método beta de Newmark es un método basado en la variación de la aceleración. Ok. En esta diapositiva, muchachos, he puesto, a ver, he puesto los trabajos originales que dieron, que dieron inicio a los métodos anteriores. Y aquí está el trabajo importantísimo de Nathan Newmark de 1959. Aquí está el paper original que él escribió donde dio origen a esa familia de métodos beta. Un método de cálculo para dinámica estructural en este journal de mecánica, de ingeniería mecánica. Ok. Miren el año, 1959. Ok. Aquí está este otro, Wilson. Aquí está el profesor que decíamos, Edward Wilson. Farhoman, Bade, aquí está, análisis dinámico no lineal de estructuras complejas. Y ahí está la revista o el journal donde apareció publicado originalmente el método. Si quieren ir a ver por ejemplo el método HHT, HHT es el método Hilbert, Hughes y Taylor. Ahí está, un paper de 1977 donde apareció originalmente publicado. O el método Hobart, aquí está, de 1950. Ahí está, una solución de la matriz de recurrencia para la respuesta dinámica de naves elastic aircraft. Ahí está. estos son los papers originales que dieron origen a esos métodos. Miren que es interesante por ejemplo si alguno de ustedes es ducho en programación, si alguno de ustedes es ducho en programación, aquí hay un tema de tesis, por ejemplo, si ustedes pudieran programar y son duchos en programación, entonces, programar, por ejemplo, hacer un software, hacer un software para programar, por ejemplo, métodos basados en la variación de la aceleración. Y entonces, uno poder escoger si uno quiere resolver la estructura con un método beta de Newmark o con un método teta de Wilson o con un método de Hilbert Hughes-Taylor. Entonces, eso se los dejo a ustedes como una idea pues ahora si ustedes están interesados en hacer alguna tesis, alguna tesis, pero para eso se necesita saber programar, eso es importantísimo, ¿ok? Saber programar, ¿ok? Son métodos, muchachos, recuerden, método numérico, son métodos iterativos, son métodos iterativos, donde es importante la precisión del método, la convergencia del método y la estabilidad, necesitamos que el método sea estable, que sea preciso y que converja a la solución, a la solución exacta de la estructura, ¿ok? Son las características de esto, de estos métodos, ¿ok? Entonces ahí está la referencia originales, ¿ok? Entonces veamos más características, características de los métodos numéricos, a ver, entonces entremos más en materia, los métodos numéricos satisfacen la ecuación diferencial en intervalos de tiempo discretos, ¿ok? Con una separación delta T entre ellos, ¿ok? Entonces, supongamos que el movimiento sísmico, el movimiento sísmico ocurrió durante un minuto, ¿ok? Un minuto. Entonces, durante ese minuto, uno puede discretizar el tiempo, es decir, uno puede escoger un intervalo de tiempo delta T, ¿ok? Por ejemplo, uno dice, vamos a escoger 0.05 segundos, entonces yo quiero saber cómo se comportó el edificio cada 0.05 segundos mientras duró el movimiento sísmico, ¿ok? Y entonces uno, con un método numérico, uno puede, uno puede saber la respuesta dinámica que tuvo la estructura cuando estuvo sometida a un movimiento en el suelo, ¿ok? Entonces, satisfacen la ecuación diferencial en intervalos de tiempo discretos con una separación delta T entre ellos, ¿ok? Segundo, se supone un tipo adecuado de variación del desplazamiento de la velocidad y aceleración dentro de cada intervalo de tiempo delta T. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, uno puede suponer cómo varilla la aceleración entre dos instantes de tiempo, entre un instante de tiempo T sub i y un instante de tiempo T sub i más 1, por ejemplo. Y entonces, es en dependencia de cómo uno suponga que varía la aceleración, si la aceleración varía de forma lineal, es un método de integración de la ecuación diferencial, o si la aceleración varía de forma constante, ese es otro método de integración de la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, recuerden que como estos métodos son iterativos, entonces, no todos, no todos los métodos con los métodos no se llega a la misma respuesta. Se llega a respuestas un poco distintas. Cada método brinda una respuesta un poco distinta en dependencia de su precisión, de su convergencia, de su rapidez de cálculo y de su estabilidad. ¿Ok? Entonces, al suponer cómo varía x, x punto y x punto a punto en un intervalo de tiempo, se obtienen pues los distintos métodos de integración numérica. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, recuerden, como todo método numérico, uno tiene que partir de, 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 de algo. ¿Verdad? Uno tiene que partir de valores iniciales. Entonces, se supondrá que los valores iniciales de x y de x punto son x sub cero y x sub cero punto en t igual cero. Por supuesto, ahora, ahí ya sabemos las condiciones iniciales del método. Evaluemos en t igual cero cuánto vale x, que sería x sub cero, que sería x sub cero, y en t igual cero cuánto vale x punto, que sería x punto sub cero. Y esas son las condiciones iniciales y que la solución del problema se requiere desde t igual cero hasta t igual t. ¿Ok? Desde t igual cero hasta t igual t. Entonces, vamos a subdividir la duración del tiempo en n intervalos iguales. n intervalos iguales. De manera que cada intervalo de t se puede calcular como la duración del tiempo total, observen, desde t igual cero hasta t, es decir, t dividido entre el número de intervalos. Entonces, delta t igual a t sobre n. ¿Ok? Y buscamos la solución en el tiempo inicial, en t sub 1, en t sub 2, y así sucesivamente hasta t sub n. ¿Ok? Hasta t sub n. Ok. Entonces, se derivan fórmulas para hallar la solución en t sub i igual a delta t, y a partir a partir de la solución conocida en t igual, en t y menos 1, de acuerdo a distintos esquemas de integración numérica. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que, recapitulo entonces, lo que vamos a hacer entonces es, para un tiempo t, vamos a dividir ese tiempo total en intervalos delta t. y en cada intervalo, vamos a conocer la respuesta dinámica de la estructura partiendo de condiciones iniciales, es decir, cuánto vale el desplazamiento y la velocidad en t igual a cero. Esas son las condiciones iniciales. Ok. Entonces, ¿qué andamos buscando en un método numérico? Andamos buscando tres cosas. La precisión, la convergencia y la estabilidad del método. Entonces, ¿qué entendemos por precisión del método? El procedimiento numérico debe proporcionar resultados lo suficientemente cerca a la solución exacta. A la solución, o sea, lo suficientemente cerca. Eso, estamos hablando de un método preciso. Pero también queremos un método convergente. Es decir, a medida que disminuye el paso del tiempo, la solución debe acercarse a la solución exacta. Eso significa que el método está convergiendo a la solución exacta. Y queremos también que el método sea estable. El método sea estable. Es decir, que al estar calculando con el método no vaya a explotar el método. Que no se vaya a disparar el método brindando soluciones que están fuera del rango previsible. Entonces, la solución debe ser estable en presencia de errores numéricos de reondeo. Entonces, necesitamos que el método sea estable también. Ok. Entonces, esas son tres características generales de los métodos o tres propiedades de los métodos numéricos. Precisión, convergencia y estabilidad. Ok. Entonces, ¿cuál es la notación que vamos a utilizar? A ver, la notación que vamos a utilizar. Aquí está entonces. En este gráfico, aquí está cómo haría la carga P en función del tiempo. ¿Está? Observen que es una carga de tipo arbitraria. Es cualquier carga, ¿verdad? Como una carga de sismo. Una carga de sismo. Entonces, el edificio está sometido a un movimiento en la base y ese es un movimiento arbitrario de la base. No hay una expresión matemática para expresar el movimiento en la base. Y entonces, aquí está, así está cómo haría esa carga dinámica en función del tiempo. Entonces, observen que he puesto aquí T1, T2, aquí un tiempo T2 y aquí un tiempo T1 más 1. Entonces, T1 más 1 menos T2 es igual a delta TI. El intervalo de tiempo delta TI. Entonces, en un tiempo T2 la carga es P2 y en un tiempo T1 más 1 la carga es P2 más 1. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a evaluar la respuesta de la estructura. Cuando digo evaluar la respuesta de la estructura estoy diciendo a encontrar la respuesta de la estructura, es decir, encontrar el desplazamiento, encontrar la velocidad o encontrar la aceleración. Ok. Ahí está. Y entonces, aquí está cómo haría la carga en el tiempo. Y aquí, en este gráfico inferior, está la respuesta de la estructura, en este caso, en términos de desplazamiento. ¿Ok? Porque lo que estoy graficando en el eje vertical es desplazamiento, U o X, ¿verdad? Le hemos llamado X también. Entonces, esta es la respuesta de la estructura en términos del desplazamiento. De manera que, en T sub I, la carga dinámica es P sub I y la respuesta de la estructura es U sub I. Y en T sub I más 1, la respuesta de la estructura es U sub I más 1. Ahí está. Entonces, aquí están las condiciones iniciales del sistema estructural. Es decir, en T igual a 0, cuánto es el desplazamiento inicial. Y en T igual a 0, cuánto es la velocidad inicial. Esas son las condiciones iniciales. Y P de T está dada para un conjunto de valores discretos en cada instante delta T I. Aquí está. ¿Qué cosa es delta T I? Es T I más 1 menos T sub I. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo tengo aquí, si este es 3 segundos, por ejemplo, T sub I es 3 segundos y T sub I más 1 es 3.5 segundos, entonces 3.5 menos 3 significa que delta T I es 0.5 segundos. ¿Ok? Ahí estoy en delta T I en 0.5 segundos. Entonces, la respuesta del sistema se determina en los instantes de tiempo discretos T sub I. Aquí, en este caso, en este gráfico izquierdo se muestra la respuesta de desplazamiento del sistema en distintos valores del tiempo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, el resultado del método numérico es que uno conoce el desplazamiento de la estructura a medida que pasa el tiempo. Uno conoce el desplazamiento de la estructura a medida que pasa el tiempo. Por eso se le llama un método paso a paso. Porque lo vamos a ir resolviendo. Se resuelve paso a paso con una serie de ecuaciones que vamos a ver. Ok. Aquí, más notación, ¿verdad? Para los métodos paso a paso en el tiempo. Entonces, los métodos numéricos permiten encontrar la respuesta U en I más U en I más 1, U punto en I más 1 y U punto a punto en I más 1. Recuerden que yo conozco entonces, yo conozco el desplazamiento inicial en T igual cero, pero quiero ir buscando la respuesta del sistema a medida que pasa el tiempo. Yo quiero saber cuánto es el desplazamiento en un tiempo I más 1, cuánto es la velocidad en I más 1 y cuánto es la aceleración en I más 1. Entonces, estas respuestas deben satisfacer la ecuación original, deben satisfacer la ecuación diferencial original en el tiempo I más 1. Los métodos numéricos permiten encontrar la respuesta deseada en todos los instantes de tiempo, en I igual 1, en I igual 2, en I igual 3, etcétera, durante, dura el movimiento sísmico. Yo quiero saber, quiero saber la respuesta, qué respuesta tuvo la estructura, es decir, cómo se desplazó la estructura, cuál fue su desplazamiento, cuál fue su velocidad y cuál fue su aceleración a medida que fue pasando el tiempo. Ok. Esto ya lo dije, existen varios enfoques numéricos para encontrar la respuesta de un sistema estructural desde el tiempo I hasta el tiempo I más 1. Ahí están, entonces, observen, existen varios enfoques numéricos que ya vimos, hay tres grandes grupos de métodos para encontrar la respuesta de un sistema desde un tiempo I hasta el tiempo I más 1. Ok. Entonces, veamos pues, veamos pues las características del método de Newmark. Aquí está, aquí está el ingeniero que desarrolló esta, esta familia de métodos, de hablar de Newmark uno para poder hablar de ingeniería sismo resistente, para poder hablar de dinámica estructural, uno necesariamente tiene que saber de Nathan Newmark, ¿ok? Profesor de la Universidad de Illinois con grandes contribuciones en la dinámica estructural y en la ingeniería sismo resistente. Aquí, profesor ya fallecido, aquí está el periodo en que vivió, y entonces en 1959 él desarrolló esta, esta familia de métodos muy populares. La familia de métodos desarrollados por Newmark en 1959 se basa en estas dos ecuaciones. A ver, veamos entonces las dos ecuaciones que él propuso, observen en su paper original de 1959. Dice lo siguiente, la velocidad en el tiempo I más 1, ¿ok? La velocidad en el tiempo I más 1 es igual a la velocidad en el tiempo I más 1 menos gamma multiplicado por delta T por la aceleración en el tiempo I más gamma por delta T por la aceleración en I más 1. Observen cómo la presencia de este U un punto punto I más 1 en esta ecuación y en esta otra ecuación hace que el método sea iterativo. ¿Miren? Para encontrar el desplazamiento en I más 1 necesito la aceleración en I más 1. Pero esta aceleración en I más 1 también está aquí. ¿Ah? Y para esta aceleración en I más 1 sirve para encontrar la velocidad en I más 1. Eso hace pues que este método sea iterativo y hay que estar iterando hasta encontrar hasta llegar a la solución adecuada. Entonces el método de Neumark se caracteriza por dos parámetros dinámicos. A ver, el parámetro el parámetro gamma está el parámetro gamma y el parámetro beta. Aquí está, miren, el gamma aparece en la primera ecuación aquí también y aparece el parámetro beta. Parámetro beta. ¿Ok? Entonces, estos parámetros gamma y beta definen cómo haría la aceleración de un tiempo T sub I al tiempo T sub I más 1. ¿Ok? Y determinan también qué tan preciso y estable es el método. ¿Ok? Eso es lo que hacen ambos parámetros gamma y beta. ¿Ok? Entonces, gamma, miren lo que hace gamma, entonces, ¿qué es lo que hace gamma? Gamma pondera la influencia de la aceleración al inicio y al final del intervalo de tiempo en el cálculo de la velocidad en el tiempo I más 1. Entonces, al calcular la velocidad en el tiempo I más 1 aparece este parámetro gamma. ¿Ok? Entonces, lo que él está haciendo pues es es condenando la influencia de la aceleración para poder calcular la velocidad en el tiempo I más 1. Entonces, si estoy posicionado en 5 segundos, por ejemplo, yo quiero saber la velocidad en el sexto segundo, entonces, necesito pues este valor del parámetro gamma en el método de Newmark. Ok. Entonces, lo que hace este parámetro es que controla el amortiguamiento inducido por el método. Entonces, muy fácil para el método de Newmark porque normalmente la selección típica para el valor de gamma es 1 medio. Entonces, si ustedes revisan distintos libros de gerámica estructural, van a encontrar que el valor de gamma en el método siempre 1 medio. ¿Por qué 1 medio? Porque 1 medio garantiza de que no haya amortiguamiento inducido por el método. Ok. Entonces, gamma se toma típicamente como igual a 0.5. Ok. Entonces, ese es fijo, 0.5. Pero el método, pero el parámetro beta no es fijo. A ver, una observación, muchachos. Está lloviendo aquí ahorita. ¿Me están escuchando, muchachos? A ver, ya se aburrieron. A ver, ¿cómo están? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí, lo escuchamos. ¿Está lloviendo por ahí en tu casa? Sí. Sí, aquí está lloviendo en mi casa. Ok. Se nos puede ir la luz ahí en cualquier momento. Ok. Entonces, continuemos. Entonces, ya hablamos del parámetro gamma. Ahora voy a hablar del parámetro beta que le da el nombre al método. Entonces, el parámetro beta aparece en la segunda ecuación. Aparece aquí el parámetro beta, aparece aquí el parámetro beta. Ok. El parámetro beta permite modificar la contribución de la aceleración al inicio y al final del intervalo para calcular el desplazamiento en i más 1. ¿Verdad? Entonces, observen, aquí está beta y aquí está beta. Y esta segunda ecuación es para calcular el desplazamiento en un instante después en i más 1. ¿Verdad? En cambio, gamma sirve para calcular la velocidad en un instante después, es decir, en i más 1. Entonces, así como el gamma pondera la aceleración al inicio y al inicio y al final del periodo para calcular la velocidad, así el parámetro beta pondera la aceleración, pondera la aceleración en el inicio y en el final del periodo para calcular el desplazamiento. ¿Verdad? Entonces, la escogencia de este valor de beta le da nombre a la familia de métodos. ¿Verdad? Le da nombre a la familia de métodos. Veamos entonces. El parámetro beta varía normalmente entre 0 y 1 cuarto. ¿Verdad? Miren cómo entre 0 y 0.25. Si ustedes consultan, por ejemplo, el Chopra y entonces ustedes van a ver que el Chopra dice la elección del beta comúnmente está entre un sexto y un cuarto. Entre un sexto y un cuarto. La escogencia de ese parámetro beta defiende la precisión y la estabilidad del método. Pero, en más general, miren, el Chopra dice entre un sexto y un cuarto. Pero, más general, varía entre 0 y un cuarto. Ok. De la siguiente manera. Si yo tomo este extremo, si beta es igual a un sexto, si beta es igual a un sexto, observen, gamma siempre es un medio. ¿Ok? Gamma siempre es un medio. Beta es el que varía. Si beta es un sexto, entonces estamos en presencia del método de aceleración lineal. método de aceleración lineal. En el cual se supone que la aceleración varía linealmente en delta t. ¿Ok? Por eso, miren, método de aceleración lineal cuando beta es un sexto. Voy a regresarme a la diapositiva donde están definidos los métodos. Y aquí está. El método beta es una familia. Método de aceleración lineal. Este nombre se le da al método cuando el parámetro dinámico beta es igual a un sexto. ¿Ok? Entonces, recuerden, si beta es un sexto y gamma es un medio, entonces, estamos en presencia del método de aceleración lineal. Porque estamos suponiendo que la aceleración varía linealmente en el intervalo delta t. ¿Ok? ¿Cuándo estamos en presencia del método de aceleración promedio? Método de aceleración promedio. ¿Cuándo? Cuando beta es un cuarto. ¿Ok? Entonces, si yo tomo el otro extremo, un cuarto, y siempre gamma igual a 0.5, entonces, estamos en presencia del método de aceleración promedio. ¿Ok? Método de aceleración promedio. Y si beta es un doceado, observen, un doceado está fuera de este rango. ¿Ok? Porque un doceado es menor que un sexto. Es la mitad de un sexto. Pero entonces, beta también puede ser un doceado. Y entonces, ahí estamos en presencia de otro método que se llama el método de Fox y Goodman. Es otro método dentro de la familia de métodos beta de Newmark. ¿Ok? Ok. Entonces, ahí están distintos valores. ¿Cuáles son los dos más utilizados? Estamos hablando de distintos métodos. ¿Cuáles son los dos más utilizados? Bueno, el método de Newmark con beta igual a un sexto, que es método de aceleración lineal, y beta igual a un cuarto, que el método se llama método de aceleración promedio. ¿Ok? Y entonces, aquí está, en este gráfico, miren entonces, ambos métodos. Ambos métodos. A la izquierda, tengo el método de aceleración promedio, ¿verdad? El método de aceleración promedio, donde en el intervalo delta t, donde en el intervalo delta t, aquí está, en el tiempo t sub i y en el tiempo t sub i más uno, la diferencia entre t sub i más uno menos t sub i es delta t i. Entonces, en ese intervalo, se supone que la aceleración es constante, es promedio constante. Ahí está. Entonces, un punto punto es igual al promedio, miren aquí, aquí está malo, aquí no es menos, aquí es más, aquí es más, aquí hay un error, aquí en esta fórmula, es un promedio. Entonces, en un instante t sub i, la aceleración es un punto punto i, y en un tiempo t sub i más uno, la aceleración es un punto punto en i más uno. Entonces, el promedio de estas dos aceleraciones es u i punto punto más, aquí no es menos, más, u, menos, menos, más la aceleración en i más uno, entre dos, ¿verdad? Porque es un promedio. Entonces, ahí está, está el fundamento del método. Estamos suponiendo que la aceleración es un promedio y es constante en delta t. y eso da origen al método de aceleración promedio constante. Pero también puedo suponer que la aceleración varía de forma lineal, así como está aquí. Miren, aquí la aceleración varía en forma constante y aquí la aceleración varía en forma lineal. Ok, entonces, si ese es el caso, si suponemos que la aceleración varía de forma lineal, entonces estamos en presencia del método de aceleración lineal, ¿verdad? Esto se logra, repito aquí, esto se logra cuando beta es un sexto. Entonces, si yo introduzco en esta par de ecuaciones gamma igual a un medio y beta un sexto y hago iterar ese par de fórmulas, como lo vamos a ver, y hago iterar, entonces estoy suponiendo que la aceleración se está comportando de forma lineal entre dos instantes de tiempo. Ok, entre dos instantes de tiempo. Muy bien. Entonces, observen que ahí estoy introduciendo una variable tau, una variable tau. ¿Qué cosa es tau aquí? Es muy común el tau en la literatura de dinámica estructural. ¿Qué cosa es ese tau? Observen, aquí está el tiempo t sub i y aquí está el tiempo t sub i más uno. Por ejemplo, supongan que t sub i es tres segundos, por ejemplo, y t sub i más uno es cuatro segundos. Este es tres segundos y este es cuatro segundos. Entonces, delta t es un segundo, ¿verdad? Porque es cuatro menos tres, uno, un segundo. Muy bien. Pero dentro, dentro del intervalo hay tiempos también y entonces a ese tiempo dentro del intervalo le llamamos tau. ¿Ok? Entonces, tau es una variable de tiempo que varía entre cero y delta t. Delta t. Aquí está, entre cero y delta t i. Entonces, a cualquier tiempo que esté entre cero y delta t i le llamamos tau. Le llamamos tau. Ok. Entonces, ahí están, pues, diversas notaciones y aquí está la aceleración lineal. Miren, entonces, la aceleración es la aceleración en i más tau sobre delta t por la diferencia de aceleraciones. ¿Verdad? Entonces, esta es la expresión matemática para la aceleración en el intervalo delta t i. Ok. Y entonces, en esta tabla, miren, 5, 4. ¿Por qué tabla 5, 4, 2? Porque está en el capítulo 5 del Chopra. Por eso dice 5, 4, 2. Y ahí está, entonces, el método de Newmark. Y ahí está el algoritmo de cálculo. Aquí está el algoritmo de cálculo para el método de Newmark. ¿Verdad? Para el caso en que la aceleración es promedio constante, es decir, gamma igual a un medio. Observen que el gamma siempre es el mismo, un medio. Y beta igual a un cuarto. Ahí estamos en presencia del método de aceleración promedio constante. O, si gamma es un medio y beta es un sexto, estamos en presencia del método de aceleración lineal. ¿Verdad? Y entonces, tiene tres pasos el método, pero dentro de cada gran paso, hay otros pasitos ahí también iterativos. ¿Verdad? Ok. Entonces, cálculos iniciales, observen, hay que encontrar la aceleración en el tiempo, la aceleración inicial, la aceleración inicial, P sub cero menos C por U punto cero menos K por U sub cero sobre la masa, M es la masa, K es la constante de rigidez del resorte o de la columna, C es el coeficiente de amortiguamiento, y entonces, segundo paso, voy a seleccionar delta T, voy a calcular tres parámetros, A sub 1, A sub 2 y A sub 3, ahí están, y voy a calcular entonces, este otro parámetro, K, K, con este gorrito ahí, K gorro, K más A sub 1, ahí están. y aquí están otros procedimientos iterativos, pues, para calcular peso en I más 1, el desplazamiento en I más 1, la velocidad en I más 1 y la aceleración en I más 1. Observen que para poder hacer todos estos cálculos, este es el algoritmo del cálculo para encontrar la respuesta dinámica de una estructura que está siendo sometida a un movimiento sísmico en la base por el método de Newmark, ¿ok? Por el método de Newmark. Eso hace necesario que nosotros tengamos, a ver, que tengamos un programa, ¿ok? Un programa. Lo podemos hacer en Excel, perfectamente, ¿verdad? Eso vamos a verlo en la próxima clase, ¿cómo, cómo itera eso en Excel, ¿verdad? Pero lo más apropiado es utilizar un lenguaje de programación, por ejemplo, MATLAB, ¿verdad? Entonces uno, es importante, pues, muchachos, que ustedes sepan también programar, ¿verdad? Ustedes podrían programar también en el lenguaje de programación propio de Excel, que se llama BBA, ¿verdad? Visual Basic en Excel. Entonces, también, pues, entonces, un lenguaje de programación aquí, muchachos, es apropiadísimo, muy apropiado para, para, este, para trabajar los métodos numéricos, ¿ok? Entonces, miren, repetición para el siguiente paso de tiempo, reemplace I por I más 1 y aplique los pasos desde el 2, 1 hasta el 2, 4 para el siguiente paso de tiempo, ¿ok? Entonces, esto que está aquí, muchachos, es el algoritmo de cálculo que ustedes lo encuentran, ustedes lo encuentran, ya, ya veamos a ver en qué página está este algoritmo y calcula la página 177 de Chopra, ¿verdad? Ahí está como tabla 542, el método de Newmark, ¿verdad? Para sistemas lineales, ¿ok? Sigue lloviendo aquí fuerte, ¿ok? A ver, entonces, a ver, ahora, todos los métodos que acabamos de estudiar, ¿ok? Todos los, los métodos de estudiar se pueden también clasificar de dos maneras, métodos explícitos y métodos implícitos, y métodos implícitos. A ver, de esta diferencia es importantísima para, para, es importante la diferencia para conocer los requerimientos de tiempo que va a tener el programa, ¿ok? Entonces, puede ser, por ejemplo, que para una estructura de N grados de libertad, aplicar alguno de estos métodos requiera bastante esfuerzo computacional, ¿verdad? De un programa, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, ¿qué son métodos explícitos? Entonces, métodos explícitos se les llama aquellos métodos en los cuales la ecuación de movimiento se refiere al tiempo actual T sub i, al tiempo actual T sub i. Y métodos implícitos son aquellos en los cuales la ecuación de movimiento se refiere al tiempo actual T sub i más uno. ¿ok? A ver, veamos entonces, miren ahí, un ejemplo de métodos explícitos es el método de la diferencia central y un ejemplo o ejemplos de métodos implícitos son todos los métodos de la familia de Newmark y el método de Wilson también son métodos implícitos. ¿Por qué? Si la ecuación de movimiento se refiere al tiempo T sub i más uno T sub i más uno miren aquí hay un error muchachos déjenme a ver déjenme reflexionar antes de continuar aquí dice la ecuación de movimiento se refiere al tiempo actual T sub i ahí está correcto la palabra actual pero aquí no la ecuación de movimiento se refiere al tiempo quitemos la palabra actual al tiempo T sub i más uno ¿verdad? Porque este es un instante ahorita y este es un instante después ¿ok? Entonces esta palabra actual ahí está mal voy a corregir eso Entonces métodos implícitos la ecuación de movimiento se refiere al tiempo T sub i más uno vayamos vayamos a ver la ecuación original para explicar eso miren la velocidad en i más uno y el desplazamiento en i más uno ¿ok? Entonces aquí estoy calculando el desplazamiento un instante después y aquí estoy calculando la velocidad un instante después Entonces estos métodos que dan la respuesta del sistema en el tiempo i más uno se le llaman métodos implícitos se le llaman métodos implícitos ¿ok? En cambio el método de la diferencia central se basa en ecuaciones en las cuales la velocidad se calcula en el tiempo i y el desplazamiento se calcula también en el tiempo i esos métodos se le llaman métodos explícitos ¿ok? Ahí está la diferencia clara ¿verdad? Por eso es que el método de Neumark y también este método de Wilson ¿ok? el método de Wilson son métodos implícitos ¿verdad? Entonces en lo que vayamos viendo recuerden vamos a ver también sistemas con varios grados de libertad y ahí vamos a ver cómo se comportan pues estos métodos y los requerimientos de tiempo que tienen que tienen estos métodos cuando uno los está programando y en términos del software ¿verdad? Por eso es que uno puede decir a ver utilizamos SAP 2000 pero también existen otras alternativas pues por ejemplo utilicemos RISA 3D por ejemplo o utilicemos ETAPS porque cada uno de ellos muchachos incluye un software estructural que está basado en métodos numéricos ¿ok? métodos numéricos y estos son los métodos pues en los que están basados los software de ingeniería estructural por eso requieren bastante programación requieren bastante programación y es importante que ustedes como ingenieros ¿verdad? y más si son inclinados hacia la ingeniería estructural sepan cómo funciona cómo funciona el software de ingeniería estructural que puede estar basado también en métodos métodos numéricos ¿ok? entonces muchachos yo les dejo pues eso y por favor ir a revisar el capítulo 5 del Chopra donde gran parte de lo que hemos visto en esta clase hoy está en en el capítulo 5 está tomado no todo pero sí una parte está tomado del capítulo 5 del Chopra ¿ok? preguntas hasta ahí muchachos a ver preguntas ¿entendieron todo o quedaron muy mareados por ejemplo? pues en mi caso quedé mareado profesor ¿quién habló ahí? ¿qué vi en Vargas? no, no, no ahí se nos pidió ¿qué? Marvin Marvin Soto solo quería hacerle una consulta es con respecto al método de la aceleración lineal ¿cómo se haría para el cálculo del tau? recuerden que aquí está tau tau ¿verdad? esta variable tau ¿verdad? eso me está preguntando Marvin así es profe ok entonces el método de aceleración lineal lo que me está diciendo es tau es cualquier instante de tiempo que está incluido dentro del intervalo delta t tau es cualquier instante de tiempo que está dentro del intervalo delta t pero recuerden que esta es solo una expresión matemática para referirme a esta línea ¿verdad? aquí estoy suponiendo que la aceleración varía en forma lineal esta es la curva de aceleración ¿verdad? esta es la curva de aceleración pero en el instante tau o en el intervalo delta t en el intervalo delta t se supone que la aceleración es lineal ¿ok? entonces por eso es que normalmente los delta t se toman como valores bien pequeñitos por ejemplo 0.05 ¿verdad? 0.02 segundos ¿verdad? porque entre entre más pequeño sea esa ese delta t entonces más más preciso voy a va a ser la respuesta dinámica de la estructura ¿verdad? pero de todas maneras Marvin fíjese que ese tau fíjese que ese tau ese tau no interviene en el algoritmo de cálculo ¿ok? no interviene en el algoritmo de cálculo ahí está ¿ok? entonces cuando veamos cuando veamos cómo se utiliza el método van a ver cómo cómo itera el método hasta llegar a dar la respuesta de la estructura pues entonces eso es lo que andamos buscando recuerden que el objetivo de estos métodos es encontrar la respuesta de la estructura ante el movimiento sísmico en la base y cuando digo encontrar la respuesta de la estructura me refiero a encontrar el desplazamiento en cualquier instante t la velocidad en cualquier instante t o la aceleración de la estructura en cualquier instante t ¿ok? esa es una cosa segundo estos métodos se utilizan para sistemas lineales sistemas estructurales lineales o sistemas no lineales es decir sistemas que están incursionando en el rango inelástico de la estructura ¿ok? tercero se utilizan también para para estructuras con un grado de libertad o para n grados de libertad ¿ok? entonces entonces aquí estos métodos son los mismos para analizar una estructura de varios niveles ¿ok? nada más que cuando uno va a analizar la estructura de varios niveles ya el algoritmo de cálculo corre en términos matriciales ¿ok? porque ahí hay que calcular la matriz de rigidez de la estructura hay que calcular la matriz de masa la matriz de coeficiente entonces ahí se trabaja ya en términos matriciales si se han fijado ahorita que estamos en un grado de libertad no hemos entrado a matrices todavía todas las ecuaciones son son no están expresadas en términos matriciales ¿ok? pero cuando uno trabaja ya en n grados de libertad ahí sí ahí sí hay matrices la matriz de rigidez de la estructura que estudiamos en estructura 2 ahí nos va a salir a cada rato cuando estemos trabajando con n grados de libertad ok entonces muchachos a ver vamos a dar ahí lo voy a dejar ¿verdad? ahí lo voy a dejar está lloviendo por aquí bastante entonces solamente voy a tomar la asistencia por favor entonces tenemos ahora ahora sí estamos en en el promedio 34 participantes tenemos ahora ok entonces muchachos a ver por favor entonces recuerden la fuente de referencia básica es es el capítulo 5 del Chopra ¿verdad? ahí por favor ir a leer ahí pueden ir a aclarar varias cosas está bien claro ahí ese capítulo 5 y ahí van a ver cómo se cómo se expresan diversos métodos diversos métodos para un grado de libertad o para n grados de libertad n grados de libertad ok muchachos entonces si no hay más preguntas recuerden nos vemos el viernes entonces el viernes tenemos clase tenemos concreto y tenemos tenemos sismo ok este viernes entonces si no hay más muchachos ahí por favor esperen pues esta presentación la voy a colocar en el dropbox y la la grabación correspondiente ¿verdad? ahí terminamos entonces muchachos buenas noches buenas noches ok gracias gracias ¡Gracias!